¡Está flotando! Muy buenos días señorita Erika, bienvenida, este está circulando de hoy, que intuyo, estamos tristes ¿verdad? Porque las noticias nos arrugan el corazón y entonces lo tiene que hacer de tripas corazón para poder contar las noticias y compartirlas con nuestro auditorio, pero es duro lo que la señorita Erika tiene por allí para compartir con todos nosotros. Claro, porque de pronto lo lógico tal vez hubiese sido seguir el hilo de lo que te venía contando tu vecina y perder el tiempo un poco en cuanto a lo que haya podido decir o no Delcy Rodríguez en el examen periódico de ayer, cosa que haremos más adelante. Pero resulta amigo, que esto es una información de un suceso que ocurrió el 23, el domingo, el domingo 23 de enero, sin embargo circula hoy en todos los portales, comenzó a circular ayer sobre el hallazgo de los bomberos que encuentran deshidratado un profesor universitario y muerta su esposa. Eso ocurrió en Mérida. La señora de 74 años y un hombre de 83 fueron encontrados en su apartamento en Mérida luego de tres días sin ser vistos. Ella estaba muerta, presuntamente por causa de un infarto. Él tenía deshidratación severa. Él es profesor de la Universidad de los Andes. Esto, por supuesto, ha provocado muchísimas reacciones. La señora fue identificada como Isbelia Coromoto Hernández Romero, bioanalista y abogada. Su esposo, a quien encuentran deshidratado al lado de ella, al lado de su cadáver, es el ingeniero, agrónomo y profesor de la Universidad de los Andes. Ambos vivían solos en un apartamento de la residencia Los Sauces. Reconocido docente, por cierto. Reconocido investigador, sí. Egresado de la Universidad Central de Venezuela. Destacado profesor en la década de 1960. Fue investigador, extensionista y docente en la Fundación Shell. Cursó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Londres. Desde 1968 era profesor de la Universidad de los Andes en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales y en el posgrado en la Facultad de Medicina. Bueno, su currícula es muy destacado. Lo terrible, Mingo, es que esto sea noticia precisamente por las condiciones en las que son hallados estos ancianitos. Claro, lo terrible es que no es la primera vez. No es la primera vez. Lo terrible es que nadie responde. No hay responsables sobre este nuevo caso de muerte inclusive por desnutrición. nadie responde por la miseria que se le paga a venezolanos que han trabajado toda la vida y que viven de una pensión mísera, que no se puede comprar absolutamente nada, y que yo no sé quién es el responsable dentro del estudio económico o dentro del presupuesto de la nación que coloca las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades es comprar armas, comprar drogas, comprar armamento, comprar qué carajo. Y entonces, ¿dónde están las prioridades para los jubilados, que todavía estamos vivos, que no nos hemos muerto todavía por desnutrición, que todavía estamos aquí bregando y guapeando? Porque ya uno pasa de 60 años, entonces uno debería tener en teoría también su pensión. Pensión de 7 bolívares, domingo. Pensión de 7 bolívares, ¿qué es lo que le deposito? ¿Qué compras con 7 bolívares? ¿Qué compras con 7 bolívares? Absolutamente nada. Este caso, cuando ayer nos enteramos, me hizo recordar, bueno, conozco una buena cantidad de profesores jubilados, y el más reciente caso de un profesor que se despedía y me decía, me tengo que ir del país a hacer lo que tenga que hacer, porque mi esposo y yo no podemos seguir viviendo con 20 dólares mensuales. Entonces, tras conocerse de este caso, el doctor Virgilio Castillo, que es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, lamentó la situación de Pedro Salinas y, abro comillas, dice, lamentamos la dramática situación del profesor Pedro Salinas, consecuencia de la destrucción del salario y la seguridad social propiciada por el gobierno contra los universitarios. A través de la PULA y el IPP le estamos prestando todo nuestro apoyo gremial. Ayer circulaba en las redes sociales que el profesor Salinas había fallecido, sin embargo, no está confirmado. Están haciendo colectas para sus medicamentos, pero no es justo, Mingo, que nuestros viejitos, que el destino de los profesionales de este país sea ese, que nos encuentren de pronto en nuestros apartamentos, en nuestras viviendas, desahuciados en una cama porque los sueldos no nos dan o las jubilaciones no nos cubren las necesidades básicas. La esposa era avionalista. Sí, 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 lo comenta avionalista y abogada y él es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela. La noticia es terrible, es lamentable cuántos casos más como ese. Además, vivían solos porque la familia migró, como siguen migrando los venezolanos. Ayer se supo de la muerte de otro migrante venezolano que viajó por más, que transitó cinco países y muere en la frontera norte de Chile. Chile anuncia que este es el segundo caso que se da en el año de una muerte de migrante. Viajó este venezolano de nombre Edgar Zapata, de 47 años, fue hallado en el sector de Pisigacarpa, en la comuna de Colchane, lo comentaba tu vecina, una zona andina más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, con temperaturas extremas. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo. Los venezolanos agarran una maletica o agarran un morral o una mochila, meten tres tonterías, una botellita de agua, un paquete de galletas, que es lo que les alcanza, y se largan, se largan ya caminando, pasando, transitando. Este señor no resistió, me imagino que las bajas temperaturas que se registran en la madrugada y lo consiguen sin vida. Yo no sé si esto contrasta con las declaraciones de ayer de Delsi Rodríguez, Mingo, que ella insistía que el país lo que ha sido es víctima de estas sanciones, de este empeño de Estados Unidos con sus sanciones. Sin embargo, también decía que todo está muy bien. Entonces, en una clara contraposición de dos declaraciones que no van de la mano, porque contrarrestan con esta situación de nuestros jubilados y pensionados y los venezolanos que siguen migrando. El asunto es que Delsi Rodríguez comentaba ayer en su examen periódico universal que Venezuela tiene números positivos y ha hecho grandes avances en derechos humanos. Estoy afectada. Claro, porque es claro, lo que estaba comentando mi vecina, que yo me preguntaba cuando hablaba con mi vecina, ¿es verdad, tienes razón, hasta cuándo se mantiene y se aguanta ese discurso de Delsi Rodríguez? No, sí, las sanciones, claro. En esos escenarios internacionales, machacar... Que son las sanciones, que son las sanciones. El imperio, la culpa es del imperio. Es decir, las torturas, la culpa es del imperio. Claro. Los tratos crueles y degradantes, eso es responsabilidad del imperio. La persecución a nuestro gremio es culpa del imperio. No, eso se sostiene, es sostenible ese discurso, ante esos organismos internacionales, ante esos países. Pero hasta no, es que dentro de cuatro años, otra vez vamos a otro examen, cuatro años más, amigo. Bueno, fíjate, Mingo. Yo a eso no lo entiendo, de verdad. Por aquí tenemos. Me disculpan, pero no lo entiendo. En el resumen que hay de esta prueba, de este examen periódico universal que realiza la ONU, hay un resumen que dice que Venezuela solo aplicó siete de las cuarenta recomendaciones de la ONU en derechos humanos. Hubo de todo, hubo de todo. De verdad que me sorprendió ver cómo le solicitaban, cómo la mayoría de los países que intervinieron, que fueron muchísimos, decía, mira, Israel condenó la actitud deplorable del gobierno chavista por ocultar las violaciones de derechos humanos. Colombia, restauración, exigió la restauración de la democracia. Noruega pidió al gobierno de Nicolás Maduro aspirar una solución pacífica de la crisis y poner fin a los juicios civiles en tribunales militares. Dinamarca, preocupación en la ONU por las matanzas arbitrarias de Venezuela, Francia, Finlandia, Ecuador, Alemania, Austria, Eslovenia, la Santa Sede. Austria pidió restaurar todos los medios cerrados. Claro, es que abarcó absolutamente todo. Entonces el discurso de la señora Delcy Rodríguez se enfocó en esta parte de, bueno, son las sanciones las que mantienen a Venezuela en la situación en la que estamos. Sin embargo, Venezuela ha logrado salir adelante y ha prosperado, pero contrarresta con estas informaciones de los países. Es muy evidente, no, no, no. Es demasiado evidente. Me llamó poderosamente la atención, tu vecina mencionaba el nombre del embajador permanente ante la ONU de Venezuela. Venezuela es alguien a quien no conocía. Él es el sustituto de Jorge Valero, que era quien ocupaba el cargo. Este señor Héctor Constant Rosales. Rosales. Desconozco la trayectoria, amigo, no sé si tú sabrás de dónde es, pero sí me enteré de su insistencia cada vez que Estados Unidos iba a intervenir del lenguaje. Sabotearon, sabotearon. Sí, insistí que el lenguaje de Estados Unidos era soez, que era agresivo, que solo porque hablaban, bueno, de dictadura, alguna cantidad de cosas que lo sabemos. Impresionante, o sea, impresionante en cuanto a lo que te comentaba, que hasta la Santa Sede, parte de su petición ante la ONU fue que Venezuela debe garantizar la alimentación y la asistencia médica. Y me remito de nuevo al caso del profesor de la Universidad de Los Ángeles. Claro, que como él muchos. Que como él muchos más, porque no lo sabemos. Aquí hay una información, los niños con cáncer de barquisimeto también están exigiendo sus tratamientos. La situación no es fácil, la estamos viendo. Un trabajo que publica uno de los portales, el sueldo promedio de un empleado del sector privado en el área de comercio y servicios, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, pudiese alcanzar los 89 dólares. Pudiese alcanzar. O sea, es en una condición favorable. 89 dólares que contrarrestan con los 10 bolívares de salario mínimo que gana el venezolano, el salario integral. Y el salario promedio del profesor universitario, que lo recuerdo, para el año pasado estaba... El profesor que más ganaba, ganaba 11 dólares mensuales. Bueno, titular y que hoy también es noticia y me van a disculpar si de pronto... Hoy estoy completamente distinta como suelo estar cuando estoy en esta circulando, que trato de mantener la calma y la acuanimidad. Pero es que es difícil ante esta situación. Claro, porque se te ve en el rostro, tienes un poco un aguado y estás afectada. Es que estoy muy molesta, es que esto no puede seguir continuando y no puede continuar y que encima hoy estemos todavía enfocados, esperando. Si hay o no hay revocatorios... Para el don de plata. Para eso si hay dinero. Para eso si hay dinero, si hay o no movilización de las máquinas. Exactamente. Si hay o no las 1.200 centros que iban a habilitar para que los venezolanos queden... El año 2019, cuidado si atrás todavía, en el 2017. Estamos en la misma agenda, con el mismo discurso. Usted oye el discurso de Guaidó y es igualito a hace tres años. No me vengan con... Ah, pero es que el enemigo es maduro y no critiques a Guaidó y no critiques a la gente de la oposición. Ah, bueno, pero no hay nadie. Siempre tienen los mismos. Entonces, bueno, vamos a lanzar a Mojayup de conductor y de líder, pues, ¿no?, de la oposición. Porque ni siquiera las propuestas que hacen de medirse en unas primarias con relación a contarse y a saber quién es el verdadero, quién puede ser el conductor. Porque se requiere un liderazgo, se requiere una conducción, evidentemente, con nuevas ideas, propuestas distintas, un discurso diferente. Casi que es el eslogan de Por Todos los Medios, nuevas ideas, nuevas voces, nuevos actores. Pero vamos a correr porque tenemos a nuestro invitado por allí ya esperando. El SAREN... Oye, tenemos que hacer un programa sobre esto, amigo. El SAREN oficializa las nuevas tarifas ancladas al Petro de registros y notarías. Y, sin embargo, hay información... Fijaron las tasas un poco más bajas de lo que habían anunciado que se iban a fijar. Porque eso fue lo que generó cierta reacción ante los precios que estaban fijando la ley de registros y del notariado. ¿Te acuerdas que pusimos hace poco la insultada que le dio Joe Biden al periodista? Ah, bueno, sí, recibió una llamada. Maravillosa. Sí, el periodista de Fox dijo que recibió una llamada de Biden y le decía que, bueno, que no era nada personal. La pregunta fue fabulosa. Hay otra información. Bueno, familiares de Alex Saab ya no serán investigados en Colombia. No está aquí incluida su esposa. Es una decisión que toma el tribunal colombiano. Van a dejar por fuera a sus hermanos Amir Luis Saab Morán y a Luis Alberto Saab Morán y a su ex esposa Cintia Eugenia Sertáin. No les importa, están protegidos por Rusia. Bueno, probablemente Rusia... No les importa. Y bueno, invito a nuestros amigos a revisar porque si bien el INAC informó que se va a abrir la frecuencia de vuelos hacia España, aún no hay... Hay muchísimas expectativas. Hay muchísimas expectativas, aún no están esos vuelos programados, aún no aparecen, pero hay que revisar los requisitos que va a exigir España a los turistas a partir de este primero de febrero. ¿En cuanto a...? En cuanto a vacunación, en cuanto a lo que hay que llevar... Pasaporte de vacunación. El pasaporte de vacunación con el esquema completito, si te vacunaste y te ha pasado después de tu segunda dosis, han transcurrido nueve meses, tienes que demostrar que llevas tu refuerzo y bueno, todas estas cosas adicionales. Viajar es distinto ahora. Viajar con esto del coronavirus, ahora hay que acostumbrar, no acostumbrarnos, tenemos que readaptarnos a esta nueva realidad que nos ha impuesto el coronavirus. Bueno, señorita Erika, se acabó la visita. Se acabó la visita, señor José Domingo. El profesor José Rafael Herrera, qué bueno que va a estar con nosotros en la próxima parte. Pero antes, vamos a un breve intervalo con Máster. Enseguida regresamos por todos los meses con Máster.